Hola, soy Noelia Campos, soy actriz y comunicadora y es un honor para mí participar de este ciclo de lecturas de la obra de José Enrique Rodó, a 150 años de su nacimiento. Elegí el fragmento de un artículo que se llama La esperanza de la noche buena y que está en este libro, Rodó, el camino de paros, que recoge artículos que él escribió en su último viaje a Europa, entre 1916 y 1917, y justo en ese viaje él falleció en Palermo en 1917, en Italia. Así que arranco con el fragmento. Señora, hace 1916 años que esa voz propagó la buena nueva de una ley de caridad y de gracia. Si desde entonces ha habido gloria en el reino de Dios, lo sabrán los astros del cielo, que no quieren conversación con nosotros. Pero de las cosas del mundo sabemos, en esos 1916 años, que suman unos cuantos centenares de miles de días, o sea, no pocos millones de horas, y en esos millones de horas no ha pasado un minuto, uno solo, en que el brazo del hombre no haya estado suspendido sobre el pecho del hombre, en que la sangre, el odio, la matanza, al norte o al sur, a oriente o a occidente, no haya mantenido erguida sobre el mundo la sombra de Caín, eterna, inconjurable, soberana. Guerra para resistir la ley del Dios de amor y guerra para difundirla, para imponerla en climas remotos, para resguardarla del error, para interpretar una palabra suya. Guerra entre príncipes que se celan, entre pueblos que se aborrecen, entre clases que se incomodan. Y lo que es más triste todavía, guerra entre gentes que ni se incomodan, ni se aborrecen, ni se celan. ¿Qué será, señora? ¿Será que no se explicó o que no lo entendieron? ¿Será que profetizaba cuando dijo que no traía paz sino la espada? ¿O será más bien que hay en el fondo de la naturaleza humana una es tan áspera y acerva que ni aún la sangre de Dios es ni el suficiente para suavizarla? Gracias.